... ... ... ... ... ... ... Se durmió, hablábamos del trabajo defensivo Colectivo, no recibió perfilado Sabia Se dio sin saber que es lo que pasaba atrás y Scoco se la robó, defienden los delanteros y juegan los defensores, esto es uno de los secretos de este Newell, Scoco que se la roba, limpia, define primero mal, y después con el arco a su merced pone un gol vital para Newell. Ahora lo obliga a buscar dos goles hábiles hoy, Marcelo. Correcto, sí señor, y ahora Gareca fastidioso por lo que está ocurriendo, le pide al equipo que se tranquilice para el final.